Una súplica constante que hace décadas los algecireños presentaban a las anteriores administraciones era el arreglo de la vía que conduce a la ciudad de Neiva. Claro que sí, una obra de las más importantes que estamos desarrollando en nuestro gobierno, la recuperación de 5.3 kilómetros de la vía Ruta 45, lo más importante, que es el ingreso de nuestro municipio, dos kilómetros de pavimento nuevo y casi 700 metros de pavimento rígido, en lo que tiene que ver con la glorieta Orboi, en donde tiraba nuestro monumento de identidad. Esta obra, que fue obviamente gestionada por nuestro gobierno, proyecto elaborado y llevado obviamente al gobierno departamental, tuvo una cofinanciación de 500 millones de pesos de nuestro fondo de compensación y un aporte del gobierno departamental de 4.400 millones de pesos, para una bolsa casi de 5.000 millones de pesos, constituyéndose en una inversión de las más altas hechas en el municipio de Algecidas en los últimos años. Esta obra nos va a permitir recuperar esa parte tan importante cual es el ingreso a nuestro municipio, quedará demarcada con sus cunetas y obviamente con todo lo que tiene que ver de alta calidad en una obra de esta categoría. Los recursos, obviamente recursos del Sistema General de Regalías, del Departamento y del Fondo de Compensación del Municipio. Aquí en esta obra obviamente estamos contemplando la primera fase para luego dar paso y estamos trabajando en eso, en el proyecto para ser presentado al local departamental de una segunda fase que nos va a dar otros kilómetros más de este pavimento tan importante y que mejoraría obviamente sustancial nuestra vida. Pero quedarán siete kilómetros restantes que no tenemos hoy día la financiación. Para ello le hemos reiterado al señor Presidente de la República en cada vez que hemos tenido la oportunidad de expresarnos a los altos dirigentes como el Alto Comisionado para la Paz de que sería una importante y una excelente manera de que el Gobierno Central le diera una inyección de optimismo al municipio de Algecidas con el restante de esta obra que son siete kilómetros con un costo aproximado de 13.000 millones de pesos. Trabajamos en eso de la mano y obviamente codo a codo con el señor Gobernador porque el anhelo es, ojalá Dios quiera que sea así, poder dejar resuelto esta importante dificultad que tiene el municipio y que sin duda traería muchos beneficios a toda la población, niños, jóvenes, toda la población del municipio de Algecidas. ¿Una súplica de los transportadores y residentes de Algecidas escuchada en la administración mejor si es posible? Claro que sí. Obviamente, reiteradamente, en las asambleas que se generaron a través de la construcción del pacto municipal que hace parte del programa de desarrollo con enfoque territorial, precisamente fue el arreglo de las vías y principalmente de la Ruta 45. Escuchando a la comunidad y atendiendo a sus solicitudes, por eso nos colocamos la camiseta, formulamos este proyecto, lo gestionamos y encontramos escucha en un gobernador que ha sido amigo de esta administración, un gobernador que ha sido articulador y sobre todo muy solidario. Por eso hoy podemos decir con mucho júbilo, para gloria de Dios, que esta obra será colocada al servicio de la comunidad. Hoy sí puede decir gracias, señor gobernador Carlos Julio González Villa, gracias señor alcalde Javier Rivera Cortés. Usted fue el único que nos escuchó y usted es el único que arregló gran parte de la vía. Usted está demostrando que mejor sí es posible, con obras que ya podemos disfrutar. Usted fue el único que nos escuchó y usted es el único que nos escuchó.